No sé qué fue de ella, de mi vecina de triste mirada, a él lo detuvieron y lo condenaron. Mucho tiempo pasó y recibí una carta cerrada, contándome lo ocurrido con una sincera explicación. Recuerdo y recordaré siempre a mi vecina callada, la joven de la triste mirada, a la que me saludaba siempre con la mano alzada. Recuerdo y recordaré a la mujer maltratada. Recuerdo y recordaré siempre a mi vecina de la triste mirada, la olla como capecchino, la joven de la triste mirada. ¡Ah! HBo secretary. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No, déjalo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hace que la trama pues que la vida está precisamente cocinada y que... ...que... ... político, creativo, simbólico, pacifista, las mujeres nos resistimos al olvido y a la impunidad? Todas. Ni una puerta más, ni una mujer menos. ¡Vete! ¡A denunciar! ¡A denunciar! ¡Cachadas! ¡No nos queremos más! ¡Bocas que llaman! ¡Que oran! ¡Que bendicen! ¡Malos que abrazan en sus sueños! ¡Las que no volverán! ¡Gracias, queridas! ¡Nos topo! ¡Y aqui en España, ob devotion a 지나러 a la unidad! ¡Escrime! ¡Eximimos implementación de la ley de los presidentes! ¡De ellas, a las mujeres, de noche, de día, de día, de las nubas, sobre sillas, en la cama o en la calle! ¡La memoria está en la calle! ¡De congosto para quien, para los hombres que viven! Desde los 90 existen las familias que caminan por una niña que vive violencia para sus mujeres. Ni una muerte más, ni una mujer menos. La mujer es víctima de violencia. La mujer es sin los hombres, 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 sin los hombres. La mujer es sin los hombres, sin los hombres, sin los hombres, sin los hombres, sin los hombres. Las mujeres y los hombres, sin los hombres, sin los hombres, sin los hombres. Exigimos a las autoridades de dar atención oportuna y eficaz a la denuncia de las mujeres víctimas de la violencia. Ni una muerte más, ni una mujer menos. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡El sin miedo, justicia, verdad y reparación! ¡No se viola! ¡No se toca! ¡No se mata! ¡No se mata! ¡No se mata! Hay memoria, tu esencia de niña, de madre, de hija, de amiga, de abuela, se queda en mi piel. Gloria Patricia Flores, María Berenice Martínez, que es Tatiana Mejía, Jessica Natalia Moreno. Para que la marca del dolor se transforme en verdad, justicia y sanación. Gracias. 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 Gracias.